La mañana de este miércoles 29 de enero, nos acercamos a conversar con Sergio Casitúa, encargado de la U-MIL para reunir mayores antecedentes sobre la posible construcción de un supermercado y un mall. La gerencia de la empresa Toto desde Santiago vino a nuestra comuna, tuvimos una reunión acá con nuestro alcalde, porque se iba a inaugurar próximamente, los primeros meses en realidad de este año, este gran local comercial, este supermercado, TOTUS. Los que estarían ubicados frente a la Plaza Booster. Ahí ocurrió un imprevisto, un caso muy fortuito de fuerza mayor, en lo cual el dueño del terreno propiamente tal no llegó a acuerdo con la empresa. Hoy hubieron unos inconvenientes económicos, tengo entendido, y no pudo llegar a buen puerto finalmente continuar con la construcción de este gran local comercial, gran supermercado. Lamentablemente, esta situación privó a nuestra comuna de una gran cantidad de empleo que esta empresa traería a la ciudad de Angol. Así que eso escapa a nuestra jurisdicción lo que nosotros podamos hacer. Fue un tema interno entre dueño del terreno y la empresa propiamente tal, TOTUS. Esta construcción se instalaría a las antiguas dependencias del Molino El Globo, frente a la Plaza Booster, en el mismo lugar que otros supermercados antes funcionaron. Efectivamente, eso fue efectivo, se dio a conocer por todos los medios de prensa disponibles acá en nuestra ciudad, lo había conocido en nuestro alcalde, pero eso nos llevó a una buena finalización. Pero creemos, creemos que el día menos pensado, el día de mañana, qué sé yo, de repente eso se va a reactivar y vamos a estar muy atentos cuando eso sea así para nuevamente dar a conocer y que puedan retomarse. Y de alguna forma esta empresa, que lo que se comprometió, pueda realizarlo cuando esto ya se concrete. Por el momento, en el lugar se pueden apreciar elementos de construcción y unas obras que toda la comunidad espera muy ansiosa que se concrete.